Hola a todos los presentes, en esta ocasión les voy a hablar de Morgan Lethuis, que nació en Aurora en Nueva York el 21 de noviembre de 1818. Falleció en Rochester, Nueva York el 17 de diciembre de 1881. Fue un abogado antropólogo y etnólogo estadounidense, considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. Desde muy joven cuando estudiaba en la Academia Kobunga, notando similaridades entre su sistema de parentesco y el de los hieroqueses. Igualmente constató al entrevistar a un misionero un sistema igual en la India, con lo que halló que podía formular tipos de parentesco. Sus estudios le permitieron apreciar la pauta matrilineal, como la regla de descendencia en los grupos de parentesco de la sociedad. Fue por la vida de los indígenas y pudo relacionarse con las cenacas. Estudió derechos en la Unión Coyeje de Snecdedi, habiendo ejercido la profesión de abogado por un tiempo en Aurora y Rochester. Su primer trabajo como abogado fue una causa en la que defendía intereses de los indígenas, en un pleito comercial. Participó en política, afiliándose al partido republicano. Fue diputado y más tarde senador. Entre sus estudios se destacan los relacionados con el parentesco. Descubrió que las relaciones de parentesco estructuraban al grupo y servían para establecer lazos y líneas que unían a los individuos en un sistema de obligaciones recíprocas. Hubo dicha matrilinealidad en el pasado de la historia humana. La regla patrilineal era posterior y se había generado como fruto de la evolución histórica y social del hombre. La perspectiva del análisis antropológico de Morgan era claramente evolucionista. Atribuyó un papel esencial en la relación biológica como elemento definatorio de las relaciones de parentesco. Entendía el aspecto social del parentesco como un reflejo del marco biológico. De esta manera la paternidad biológica es sinónimo de paternidad social. Afincado en Rochester desde 1844, Lewis Morgan ejerció allí la abogación e inicio de sus estudios sobre los indios y roqueses que extendió luego a otras tribus americanas mediante trabajos de campo. Este material y el que reunió sobre otros pueblos del mundo en la base de sistemas de consaguinidad y afinidades de la familia humana en 1871. Obra en la que estableció una clasificación universal de los sistemas de parentesco y sucesivas etapas que según Morgan pasarían de una inicial promiscuidad al patriarcado y a la monogamia formas propias de la civilización. En la línea de las teorías evolucionistas que denominaban por completo el pensamiento científico y antropológico del siglo XI, sus estudios sobre los comportamientos tribales llevaron a Lewis Henry Morgan a proponer en su obra La Sociedad Primitiva de 1877 Una teoría sobre la evolución cultural basada en la transición a través de tres etapas Salvajismo, Barbarie y Civilización La presencia de ciertas instituciones y técnicas define cada etapa así que en la escritura aparece la civilización y la cerámica marca el paso del salvajismo a la barbarie A su vez cada etapa puede subdividirse en tres periodos Antiguo, Medio y Moderno Los evolucionistas se habían propuesto trazar el camino seguido por el hombre desde sus orígenes representados por los pueblos primitivos hasta el estado llamado de civilización Para ello los evolucionistas elaboraron la noción de estadio evolutivo La articulación entre los distintos estadios evolutivos se hace evidente por la permanencia de costumbres, opiniones o fenómenos culturales que han pasado de un estadio a otro mostrando una situación cultural más antigua que evolucionado hacia otras más nuevas Frente a ello Morgan sostuvo que la evolución de la humanidad había sido posible gracias a unos gérmenes primarios del pensamiento Así el evolucionismo lineal de este autor aparece como el reconocimiento de una racionalidad que encuentra su fundamento en unas pocas ideas o gérmenes cuyo desarrollo permite transformar al salvaje en bárbaro y el bárbaro en hombre civilizado Bueno esto fue la biografía de Morgan Lewis Muchas gracias por su atención y gracias por ver mi video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.